Da una, da una, tranquila. Las fotos que dicen, donde vamos, a donde vamos, nos sacan fotos y las suben. A él le sirve, pero le sirve muchísimo, la expuso un florero. A los políticos les encanta salir de los lugares. Igual para mí le serviría más si él fuera más simpático, porque él es político. Más caballero, más galán. Claro, él hace una sorpresa, contesta una buena respuesta y queda muy bien ante la gente. Pero yo no creo que le hayan enguñado, yo creo que él lo que estaba diciendo... Creo que no fue intencional. No, no, es que él sale con Nicole a pesar de que no le suma políticamente, que a él le sumaría otra cosa. ¿Y qué le sumaría? ¿Qué le sumaría? Bueno, qué sé yo, es una idea de él y de su preferencia. Un tipo que no se sabe expresar, un tipo que no se sabe claro. Tiene un vocabulario difícil de entender, tiene un vocabulario bastante acotado. Si no se sabe expresar. Bueno, ya le estamos criticando todo, perdón. Si no se sabe expresar claramente. Y a vos porque te gustan. No, no, pará. Tengo un último momento. Ah. ¿Puedo? ¿Es de este tema? Sí, obvio. ¿Pero cómo te voy a decir un último momento? No, no, porque lo haces a veces. No, 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 no. Estoy hablando con Jimena Márquez, que es su jefa de prensa. ¿Quién es Jimena Márquez? Jimena Márquez. Nada, vamos, famosa más gente. No, pero bueno, te digo porque, viste que él me mandó hablar con su vocera. Bueno, entonces yo la nombro y le agradezco que me haya atendido, obviamente. Muy mona Jimena, ¿eh? Me dice... Un beso, Jimena. No tengo nada contra Jimena, pero estamos hablando... No, bueno. Está buenísimo. Me dice, le pregunto obviamente lo que tiene que ver con Nicole y con Comoyano. Bueno, no hubo noticia en sí y todos los días lo llaman para preguntarle algo. La respuesta de ella es, lo único que sé de Nicole es todo lo que vieron, que ella publicó la foto en Instagram, que siguen juntos. A las 7 de la tarde yo la escuché a Nicole Neumann con Verónica Lozano confirmar la crisis y la separación. Ella me dice, es que siguen juntos, él está en Buenos Aires ahora y ella en punta directa. ¿Y el posteo de qué hora fue? En la subida de la foto. Más a la noche. Más a la noche. ¿Y la foto en la actual? ¿Se habrán arreglado por teléfono así, por favor? ¿Qué sé yo? ¿Qué le pasa a Nicole Neumann? Es tu amiga, contame vos. ¿Qué es lo que le molesta de todo esto? No es lo que le molesta. Yo creo que ni ella misma sabe quién tiene al lado. Claramente. Obvio. Es una mujer buena, una mujer honesta, con hijas. Imagínate cómo preserva a sus hijos de la manera que no se lo presentó. O sea, todo es una... de la puerta para afuera. ¿No se apuró un poquito? Pero en el amor a veces te sucede eso. No, bueno. Ella habló con vos y te dijo, muero de amor por él. Para mí, del caso de Nicole no tuvo mucho remedio porque venía de la separación escandalosa de Cubero, de toda la fer de consentino. Yo no sé. Y apareció Moyano. Yo creo que las agarró con las defensas bajas. No, tenía todas las cámaras encima en ese momento. Claro, obvio. Nicole. Y él se metió en esa historia sabiendo todo esto. Y él se metió con mochila cargada. Porque si hay algo que se la pasa haciendo Moyano mirando tele. Está siempre en una reunión cuando le preguntas. Pero sabe todo lo que están diciendo. Hay otra cosa. Porque está muy bien informado. Sabe todo porque lo mira, obviamente. Me parece que tal vez, tal vez a lo que le pasó a Moyano es que se sintió desbordado. Esta es una posibilidad. ¿Desbordado? ¿Desbordado por una relación? Y no sé, tal vez como se sintió pico, ¿no? De alguna manera. Se sintió desbordado con el tema de la prensa. Se sintió desbordado y coqueteaba con la diva número uno de la Argentina. Claro. Con Susana. Hay otra cosa que le pesa mucho a las mujeres de Moyano. Y es justamente Susana Jiménez. O sea, porque hay una ex que aunque quieran o no hacer cargo. Y hay cierta ambigüedad en relación a si pasó o no pasó algo. La presencia de Susana Jiménez le ha pasado a ver a Lozano. Bueno, digamos, poniéndose de novia con el corcho, siendo hoy una familia. Con todo el respeto al mundo es como un fantasma enorme. Claro. Entonces, a todas las mujeres que hoy le pasa a Moyano, porque también a su novia anterior, le ocurría. Y ahora también creo que le pasa a Eva. Y también creo que le pasa a Nicole. Porque pensá que también en la nota que veíamos recién en TN se habló muchísimo de Susana. Moyano tiene un problema con las mujeres en este sentido. No sabe ser caballero. A Eva Vargela se cansó de ningunearla de todas las maneras posibles. Hasta hoy. Un papelón. Hasta hoy. Un papelón. Con Susana siempre, como si fuera él la estrella. Susana le tiraba toda la onda, le llevaba al programa, le elogiaba, no sé qué. Le iba a los actos. Y él sin un amigo, un truquito, no sé qué. Y ahora con Nicole, exactamente lo mismo. Me parece que está pésimamente asesorada. Más allá que el problema es él. Porque estamos viendo cómo es él, ¿no es? Acá un asesor el que está hablando. Es él el que hace estas declaraciones. Pero bueno, qué sé yo. Y le conviene un montón. ¿Cuándo hablábamos de Moyano antes de los romances? Nunca. No, no, era... Es el apellido. Digamos, en los programas de política obviamente se hablaba porque él está, digamos, en... Sí, pero no sabía saber ese medio. No era una figura central tampoco. No, no era la figura central. O para cuál hermano, ¿no? Ahora, yo tengo entendido... Tuvo a tu momento, un momentito de gloria. Cuando recién surgió, tuvo su momentito de gloria porque era el Moyano ilustrado. Era el universitario. El distinto. Él arrancó con un argumento muy divertido que era la democratización de los sindicatos. Sí, claro. A lo que no le haría honor el padre, con todo cariño por los sindicatos. Son los mismos jefes hace cuantos años. Entonces, con este argumento de democratizar, él iba a los programas y la gente era amoroso preguntarle, che, bueno, está todo bien vos y tu papá, ¿qué onda? Entonces, ahí arrancó un poco su carrera más mediática. Sí, y el Moyano distinto, ¿no? También porque habla y se expresa diferente a su padre y a su hermano. Digo, tiene como una impronta que es completamente diferente. Una estética que es completamente diferente. Más allá del... Bueno, pero por eso, reconozco que explotó cuando salió en cuero en la playa. Claro. Un Moyano cúlisis. Que se pone cremas en la cara, que cuida su suerte. Se cuida mucho. Y claro, es un metrosexual, por supuesto. Sí, porque ¿qué le ves de metrosexual? Y se exhibe, muestra su panza con abdominales marcadas, coquetea con las chicas, con los chicos. Sí, es loco, porque él en privado es, digamos, es divino. Podría decir que él en privado es... Yo en realidad lo conozco por Connie Anzali, que ellos son amigos, tienen amistad. Sí, que no la nombraba. Connie fue la que la presentó. Que no la nombraba, me llamó la atención que la mencionara como una panelista. A mí, no sé qué digo, una panelista amiga. Pero bueno, creo él en lo privado es recopado, te diría, es amoroso, es divertido. No sé, Ailén quizá también lo conoce. Pero me llama la atención que, digamos, que frente a las cámaras se comporte de una manera diferente. ¿Viste? Como si hay algo ahí que lo traba y lo muestra, realmente creo distinto, lo muestra soberbio, despectivo. No es verdad, hoy fue de lo que estás diciendo. Sí. Lo conoce mi novio y yo también lo he... ¿Lo conocés del mundo a zafatas o después lo conociste? No, por un amigo en común. No, digo, por ahí por Eva Vargina. Ah, no, no, no. Y la verdad que es divino. O sea, encantador. De hecho, me acuerdo que yo estaba con mi mamá un día y él vino a saludar y hasta mi mamá se quedó como... Pero perdón, nadie está discutiendo el tema de que es encantador o divino, ¿no? No, no, pero yo lo planteé el tema porque lo veo distinto. Es poco caballero en cámara. Que lo que uno lo puede conocer en la manera privada o personal. Algo encantador debe tener porque Nicole estaba muerta, Susana estaba muerta, la zafata estaba muerta. Claro, pero si vas a hablar de tu pareja frente a las cámaras, por lo menos elabora lo que vas a decir para que no se malinterprete. Porque evidentemente es una falta de... No, y tal vez le falta experiencia cuando habla de lo personal. Decirle a la jefa de prensa que lo adiestren un poco. No, tal vez le falta experiencia para hablar... No, perdón, ¿sabes lo que le falta de chicos? Sentido del humor. Sí, también. Para vos no podés querer hacer política en serio y no hablar de que salís con una bomba sexy que es una mina que se acaba de separar y es un escándalo. O te lo tomás con humor y dices, bueno chicos, sí, es divino, estamos saliendo. Y pasás del tema, si vos pones cara de serio y lo hace tema él, chicos. Él es el que lo hace tema, no puede... Le falta cintura mediática para eso. Sí, cintura mediática. Claro, le falta cintura mediática tal vez para eso y tal vez le cuesta hablar de los 155 proyectos que presentó, por ejemplo. Sí. Pero ¿quién le va a preguntar? Y si no se habla de eso. Nadie. Si no se habla de eso. Minico. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos, dice, bueno, ¿por qué no habla de los proyectos? Bueno, él presentó 155 proyectos, ahora me los van a... ¿Pero a dónde va a venir a hablar de eso? ¿Nos morimos todos? ¿Pero los vas a leer los 155? Acá no puede venir a hablar de los 155 proyectos. No, no. Sería un día que marcaría 00 cuando están siempre vivos. No, por favor. ¿De qué hablarán con Nicole? Me intriga eso. Sí, no sé, de los caniches. ¿Le gustan los perros? Yo creo que no llegaron a la parte de hablar. No, no creo que hable mucho. No llegaron al diálogo. No, no hubo diálogo. Todavía. Mariano, ¿Nicole es feliz con él? Bueno, ahora... No te lo puedo decir si es feliz. Ella es feliz con sus hijas. Después, no sé. Pero lo que vos ves como amigo. No, la verdad que no veo que él la quiera a ella como ella lo quiera a él. Y planteó un verano 100% familiar, Nicole, porque está con su hermana, con los hermanos de su hermana. Es decir, está en familia a full con las chicas. Él está abocado a la política y yo creo que lejos está la posibilidad de enamorarse en este momento de su vida. Moyano no se quiere enamorar. Ni de Nicole, ni de Susana, ni de Eva, ni de Lola, ni de Andra. Es un hombre, en definitiva. Más allá de que sea un hombre... Más allá de los 155 proyectos, es un hombre. Un hombre que puede no querer enamorarse, digo, como tantos otros. Hoy me reía porque venía escuchando la radio, entonces escucho el programa político Ernesto Tenemont hablando del tema. ¿De Nicole? De Nicole, que había hablado con sus fuentes y que sus fuentes le decían que el problema es que... Tenemont no se está compitiendo. Bueno, está muerto con ella, que tienen un enganche sexual muy fuerte. Este era el comentario. Nicole y Moyano, que es la persona mayor. ¿Qué no puede ser? ¿Enganche sexual? No, pero que nos reveló la fuente, quien le contó. Pero que él necesita variedad. Claro. No está ahí. Mirá, es lo que te digo. Por eso el teléfono de Eva Vargela sigue sonando. El teléfono de Eva Vargela sigue sonando. Eva Vargela es la azafata. Es la azafata. A los que no la recuerden. De Guido, sigue siendo azafata. La exnovia. No como otras. No como otras que lo dejaron a Guido. ¡Upa! Esperá, no. No calla, está con la... No, no, no. Ay, mi amor. Está dormida. Está mal. Está saliendo la panza ya de pronto la vamos a dar. Hoy no tiene su mejor día. Hoy no es mi mejor día. Pero bueno, es que iba a hablar más bien. No, ya lo hice. ¿Llegás al final del programa? Llego, llego. Y si me ven saliendo corriendo, ya saben por qué. Tenés permiso para levantarte a irte cuando quieras. Escúchame, ¿la llama? ¿Para qué la llama? No, bueno, eso es lo que me comentaron. Tal vez, bueno... Tus fuentes. Claro. ¿Cómo tenés? ¿Vos tenés fuentes como tenés? Claro. Yo tengo millones de fuentes. Se olvidó algo en la casa que le quedó por ahí. ¿Vos sabés algo? Una cremita. ¿Cómo? ¿Vos sabés algo? ¿De qué? ¿De lo que acabo de decir? ¿De Eva? Sí. ¿No estuvo en la jaula el otro día? Sí, estuvo en la jaula con el mismo vestido de Nicole. Qué malo que sí. Sí, el mismo vestido de Justo en Barcelona. ¿El mismo vestido de Nicole? ¿Se lo compró él? ¿Cómo? ¿Se lo compra él? No, no, se lo prestamos nosotros. Qué malo que sea. Ah, a propósito. Y Justo le prestaron el mismo. Bueno, pero comparten amigos. ¿Vos sabés que los mejores amigos de él son los mejores amigos de Eva? Y porque estuvieron mucho tiempo juntos. Es el mismo grupo. Sí, él iba a todas las fiestas del programa de Guido, la compañía, como novio. Y Eva no habla porque es respetuosa. O sea, el día que la tengas acá sentada, Eva te cuente. Eva no habla porque Guido no la deja, si no estaría encantada. ¿Ah, no puede venir? No, sí, puede venir, pero no quieren que agarren un perfil mediático. Sí, exacto. Esperá que hable, Eva. De hecho, este año la llamaron para el bailando, para estar bailando y no se propone. Y de verdad que sería una chica que realmente si quisiera... Tenía coptar y se quedó con el programa de Guido, no como otro. Hablar, ahora sí. Si quisiera transformarse en mediática y tener cámara todos los días y dejar a Guido en todo caso, porque está en todo su derecho también a crecer, evolucionar y, bueno, ir por otro. Gracias. Gracias.